2 días, quedan únicamente 2 días, hoy 14 de diciembre y mañana 15, es el último día para tú, eres una de las cosas más importantes que tú necesitas en la vida, aquí está, Iván Herrera, amigo, quedan 2 días, yo voy a tener un dueño de vivista en Churras, estoy aquí en su oficina, quise hacer este en vivo aquí, por la importancia más grande que hay, creo que quedan 2 días. Eso lo agradezco infinitamente, porque nosotros lo que queremos es que todo el mundo amanezca asegurado el día 1 de enero, y para eso le quedan solamente horas, lo que queda del día de hoy y el día de mañana. Exacto, o sea, porque es que si tú esperas, si es 14 y tú estás viendo este video, o 15, usted se salvó, pero si es 16, apague su celular porque se le puede creer. Efectivamente, María, y tú no sabes cuántas llamadas recibimos de personas que no se aseguraron, no aprovecharon el año pasado esta oportunidad, y les cogió el virus, y después me llamaban llorando, Iván, ¿qué hago? Y tú no sabes cuántas llamadas tuvimos que hacer, y a cuántos médicos tuvimos que pedirle el favor que nos vieran a esas amistades, a esas personas que no tuvieron la oportunidad de asegurarse, pero gracias a Dios lo resolvimos, pero este año fue la pandemia, no sabemos lo que va a suceder el año que viene. Exactamente, así que es tan importante tú tener un seguro de salud, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Y, ¿qué tú le dices, Iván, a todas esas personas que dicen, ah, pero yo tengo muchos gastos y pagar por un seguro de salud y yo nunca me enfermo? Mira, eso es un gran mingo, la mayoría de las personas se quedan pagando cero, cero deducible cuando va a un médico primario, cero, no tienen que sacar nada de su bolsillo, la mayoría de las veces la mensualidad inclusive es cero, lo único que tienen que hacer es la parte de ustedes, hay muchas personas, María, y tú lo sabes, que quieren sacarse la lotería, pero no compran el ticket, entonces, este es el momento de pagar, de comprar su ticket. ¿Por qué? Porque es que es tan importante, hasta diciembre 15, déjenme mostrarles, ¿por qué es tan importante que tú aproveches estas fechas hasta mañana 15? Porque el gobierno te va a ayudar, el subsidio del gobierno te va a ayudar a pagar por ese seguro. Hay personas que acaban pagando, ¿cuánto? Cero, cero, cero en todo, inclusive en la mensualidad, entonces tienen que hacer su parte, su parte es llamar a vos, que no es nuestra oficina, inclusive les pido, les pido que si no es con univista que lo hagan con cualquier otra gente, porque a la mente han asegurado en el año 2021. Mira, la gente dice, y si yo no me enfermo, yo nunca me enfermaba jamás, pero el día que me enfermé, me dio cáncer, y si yo no hubiera tenido un seguro de salud, yo no estaría hablando contigo aquí hoy. No hay mejor testimonio que ese, María. Mira, este es el teléfono, miren, aquí están listos, están todos los agentes esperando su llamada, aquí los ven, ocupados todos, 305-964-8803, 305-964-8803, ese es el número de univistas y churas. ¿Quiénes califican? La gente dirá, pero ¿será que yo puedo tener ese seguro que el gobierno le va a ayudar? ¿Quiénes son los que califican? María, a pesar de solamente calificar alrededor de un poquito más de 20 millones de personas, la mayoría de este año, la mayoría de las personas que no se han quedado sin trabajo han tenido todo este problema, que este 2020 no se parece a ninguno, la mayoría de las personas este año califican. Lo único que, si usted tiene una ganada, usted ha ganado entre 14 mil y 45 mil dólares, usted va a calificar. ¿Qué es lo que sucede? Que no es solamente un matrimonio, son los hijos, se divide el earning de ustedes, lo que ustedes han ganado entre el número de personas, el número familiar, y así usted va a poder calificar con nosotros. Lo único que le pedimos es que nos llame, que haga su trabajo y que llame a nuestras oficinas. Tenemos más de 160 oficinas, más de 1.500 agentes esperando su llamada, y lo que usted debe hacer es su parte. Lo he dicho mil veces, haga su parte y amanezca en el 2021 asegurado. Mira, como dice Iván, Iván Herrera, tú no sabes qué es lo que va a venir este año. Este año es una pandemia y no sabemos qué va a venir el año que viene. Lo que sí sabemos es que un seguro de salud te protege a ti, protege a tu familia. Es indispensable. Y este es el momento que te cuento aquí únicamente hasta diciembre 15. ¿Por qué es la urgencia? ¿Por qué estoy aquí? Ustedes me han oído haciendo los anuncios, diciéndole, ah, que es hasta diciembre 15, pero hoy vine aquí porque sé la importancia. Si está haciendo esto en vivo y hoy es día 14, llama, no esperes. Una cosa que quiero decir, María, y esto nació de ella, nosotros tuvimos un almuerzo el viernes y ella nos dijo, yo quiero estar ahí, quiero estar ahí para mis seguidores, para las personas que confían en Univista. Y ella, oye, está aquí, aquí nadie habló con ella, ella lo planificó. Estamos aquí trabajando, estamos con las mangas rejancadas, haciendo nuestra parte. Y lo que queremos que ustedes sepan es que María se concientizó con esto y ella quiso estar aquí con nosotros. Porque yo soy fiel creyente de que tú no puedes vivir sin seguro de salud. Olvídate de las vacaciones, olvídese de los regalos. Lo más importante que ustedes necesiten en este momento es crear conciencia de tu salud, de no ser una carga para nadie, de poder proteger a tu familia, a tus hijos. María, están preguntando que en qué ciudades trabaja Univista en Churras. Realmente nosotros trabajamos en varios estados y en esos estados están todas estas ciudades. Como por ejemplo, nosotros estamos en Florida y abarca toda la Florida, desde la Asia hasta Cayo Hueso. Nosotros estamos en Texas, en el estado completo, y estamos en Georgia. Todas esas personas que están en estos estados, incluyendo todas las ciudades que conforman en estos estados, nos pueden llamar que estamos ready para hacer su seguro de salud. Este es el teléfono, el 305-964-8803. Si usted llama ahora mismo, a lo mejor hasta yo me acerco y contacto el teléfono y lo salgo. Pero inclusive lo pueden hacer a través de nuestra página web, univisteinchuras.com. Ahí están todos los pasos a seguir y enrolarse ustedes mismos si ustedes desean. No se lo recomiendo, pero si ustedes quieren hacerlo, y también hay, señores, siempre va a haber un agente a su disposición. El seguro es como un traje hecho a su medida. Usted no es agente de seguro, usted no le va a decir nunca a un médico lo que debe recetarle. Por eso es que nosotros, nuestros agentes, son los que saben cómo usted tiene que comprar su seguro. Exactamente. Y tener un agente, alguien que te asesora, alguien que te dice qué es lo que tienen que hacer, qué te incluye, qué no, cuáles son tus necesidades. Dicen la maravilla de Univista Insurance, que aquí están los agentes esperando tu llamada. Aquí en Univista es una familia. Yo te lo digo, aquí es donde yo tengo mis seguros, conozco la lealtad, la integridad, el compromiso y el buen servicio de Univista Insurance. Por eso que los recomiendo. No pierdas la oportunidad. Es hasta mañana, diciembre 15. Si estás viendo esto en vivo, llama ahora mismo. Si lo estás viendo mañana, en diciembre 15, es tu último día. Si en diciembre 16 se te pasó el tren, o sea, se te pasó la oportunidad de tú tener el subsidio y la ayuda del gobierno, hasta el año que viene no vas a poder disfrutar o tener o... O tener la tranquilidad que tiene un seguro de salud. Es muy importante. Señores, se duerme diferente. Cuando usted está asegurado, se lo digo sinceramente, usted va a dormir diferente. Pero cualquier problema que usted tenga, aparte de eso, llegar a un hospital sin un seguro, eso es un suicidio a su crédito, a su historia que le dice, a su persona, a la parte financiera, la va a acabar con usted. Señores, no pierdan la oportunidad de llamar e inscribirse hoy mismo. Estamos esperando y vamos a estar sin dormir esperando por esas llamadas a usted. Carolina, ¿qué está diciendo la gente? Están preguntando si alguien no tiene seguro, le da COVID, va a una clínica, ¿qué pasa con esa cuenta? Bueno, le va a desgraciar su crédito, va a acabar con él crediticiamente. Señores, en este país siempre lo que es el seguro de salud ha sido el talón de Aquiles de esta gran nación. Lo único que nosotros le pedimos es que esta oportunidad, que por años no existía, que hubo muchas personas que por años no podían ir a un médico, ahora pueden hacerlo. Pero les toca a ustedes hacer su parte. No vamos a descansar, les rogamos, por favor, que aunque no lo hagan con univista, ustedes vayan a un agente de confianza, a un agente que ustedes conozcan, que sepan que no le va a robar su información, que sepan que no va a tomarle su dado y va a hacer otra cosa. Yo tengo inclusive personalidades del mundo artístico, personalidades muy respetadas en Miami, donde llamaron a alguien que no conocían, le robaron su información. Era un matrimonio muy conocido. No voy a relevar su nombre porque no lo autorizaron a hacerlo. Pero imagínense que a él le llegaron cuentas de Victoria's Secret y a él le llegaron cuentas de Diamante. ¡Oh, wow! Pero cuando está univista, este nombre ustedes ven aquí. Detrás de algo que nosotros decimos, está mi persona también, es Iván Herrera el que está hablando, es claridad, es transparencia, es honestidad y eso es lo único que nosotros podemos brindarle a nuestros clientes. Fue la única mercancía que traje de Cuba porque no usé el tabucano. Y cuando tú llames, como te digo, te van a tratar como familia. Si usted está en Florida, en Texas, en California. Y en Georgia. Y en Georgia también. La llamada no cuesta nada. Lo que tú vas a saber cuando llames es, te van a hacer unas preguntas para saber si tú calificas. Una vez se sepa que tú calificas, entonces te van a poder, van a poder decirte con cuánto el gobierno te puede ayudar. Hay personas que llegan a pagar cero, no pagan nada. Claro, todo tiene que depender de cuáles son tus ingresos y otras cosas más. Muchas veces, Mari, lo que pagan en el año entero es solamente una visita a la emergencia de un hospital. Yo mismo hace dos años atrás, con un seguro muy bueno que tengo, me caí, estaba pescando, me caí del barco, estuve tres días en un hospital y cuando salí, salí con una deuda además de $15,000 y con un buen seguro. Ustedes se imaginan de inseguro, ¿qué sería de ustedes? Y aparte de eso, con el Obama que hay, es mucho mejor inclusive que los seguros que tengo que pagar yo como dueño de negocio. Así que no esperen. Repito, sí que acabas de conectar. Estoy con Iván Herrera, el dueño de Univista Insuras. ¿Por qué la urgencia de hacer esto en vivo? Ustedes saben, yo nunca he hecho un anuncio así en vivo desde las oficinas de Univista. Pero yo sé lo importante que es esta fecha límite, diciembre 15, mañana. Si usted no aprovecha a inscribirse mañana, perdió la oportunidad hasta el año que viene. La llamada no te cuesta nada. Llama para ver. Y si tú tienes seguro, a lo mejor te pueden conseguir. Seguro te consiguen un seguro con mejores beneficios, con una menos paga. Y otra cosa, María, disculpa que te interrumpa, que las oficinas de nosotros no se mueven. Son 160 oficinas abiertas los 7 días de la semana, los 365 días del año. Sabrá Dios quién es otro agente por ahí que después a la hora o de cambiar el médico primario, o de buscar otro especialista, o de buscar algo, no van a estar ahí para ustedes. Nosotros, los agentes de Univista, vamos a estar ahí una vez más los 365 días del año. Bueno, pues muéjale cómo están todos los agentes aquí. Están esperando su llamada. Están todos ocupados en este momento. Pero llame, no pierdas la oportunidad de que el gobierno quiere ayudarnos con su seguro de salud. Lo más importante que usted puede tener en su vida es dormir tranquilo, como dijo Iván, porque sabes que tú y tu familia que están con la educación. Yo creo que ya todo el mundo, eso es su parte, el gobierno, los agentes de Univista, es que tienen que hacer su parte de usted y aparecer asegurado el 1 de enero del año 2021. El gobierno tiene responsabilidad de muchas cosas y el responsable de su familia, de quedar bien con sus hijos, de asegurarse de que usted tenga la responsabilidad, de estar saludable, teniendo un seguro de salud, es suya. Llame a la misma. Llame a la misma. Llame a la misma. 305-964-8803. 305-964-8803. Si estás en California, si estás en California, en California, en California, en Texas, y en Georgia, así que ya lo sabe, cuando llame, cuando llame, no se olvide de decirle que María María lo recomiendo. Chao, chao. Muchas gracias, María. Gracias. Gracias.